Hola jóvenes, bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy, donde daremos inicio a lo que es el uso de Inventor Profesional, que es un software que permite la creación de piezas, pasarlas desde el plano hacia un modelado tres dimensiones. Las piezas que se crean luego pueden ser ensambladas, como se observa aquí, y también pueden ser modeladas simulando esfuerzos, cargas que se producen, y verificar el comportamiento de las piezas sin la necesidad de ser fabricadas o manufacturadas, lo que disminuye los costos en el desarrollo de nuevas estructuras, nuevas instalaciones industriales. Este software es muy versátil, permite hacer muchas cosas. Y vamos a comenzar por lo que es la descarga, si lo quieren descargar en sus computadores, esto lo vamos a trabajar en laboratorios de computación. y ahí vamos a ir avanzando todos juntos en las tareas. Bueno, de todos modos les voy a mostrar como es la descarga del software. Se deben ingresar a Autodesk. Una vez dentro de la página, deben ir al final de la página, donde dice Estudiantes y Educadores. Luego a Estudiantes. Y luego bajan un poco, crear cuenta. Aquí crean su cuenta. Les va a aparecer una ventana. No, perdón. Tiene que aparecer una ventana. Bueno, cuando ustedes lo hagan, va a aparecer una ventana. A mí no me apareció porque estoy ya con la cuenta creada. A ustedes les va a aparecer una ventana donde les va a preguntar varios datos. Ahí ponen que son Estudiantes. Y les pide, en una parte, un correo. Les sugiero utilizar el correo institucional, el arroba alumnos.uda.cl Y una vez que creen su cuenta, les va a pedir el certificado de alumno regular que descargan desde portal.uda.cl Desde Estudiantes. En la columna izquierda dice Mi cuenta. Y luego, el certificado de alumno regular. Bueno, una vez tengan creada su cuenta, en su perfil deben ir a Productos y Servicios. Y en esta parte van a aparecer los softwares que pueden descargar. Deben buscar el software Inventor Profesional y elegir la versión. Ahí está. Les sugiero escoger la versión 2021-2022. Pide menos recursos. Menos tarjeta gráfica. Menos RAM. Y luego aquí, instalar y siguen todos los pasos. Ya. Eso respecto a lo que es la descarga. Bueno, vamos a comenzar con el uso del software entonces. En este caso yo tengo la versión 2023. Y vamos a comenzar por ver los tipos de archivos que están disponibles en el software Inventor. Para ello, una vez que el software está abierto, nos vamos a dirigir a esta hoja en blanco que está arriba. Al lado de la I. Y nos va a desplegar esta ventana. Donde aquí tenemos la opción de elegir entre el sistema inglés. En pulgadas o en milímetros. El programa tiene cinco tipos de archivos. El primero es el punto IPT. El cual se utiliza para dibujar piezas en dos y en tres dimensiones. También existe el punto IAM. Que es el que permite unir dos o más piezas creadas en el formato IPT. Este se utiliza para hacer simulaciones. Ensamblajes. También el programa tiene dos tipos de archivos de dibujo en dos dimensiones. Como es el formato .dwg. Que es el mismo formato de AutoCAD. Y también tiene el punto .idw. Que es el formato de dibujo de Inventor. Y también tiene el punto el archivo o el formato .ipn. Que es para realizar la simulación de los montajes. Y crear animaciones con movimiento de cómo se ensamblan las piezas. Nosotros por el momento vamos a utilizar este archivo. El estándar milímetros .ipt para crear piezas. Bueno, ya vimos los tipos de archivos. Vamos a ver lo que son los proyectos. Entonces, antes de crear la pieza. Vamos a crear un proyecto. Aquí en proyecto. Le damos clic a proyecto. Y le damos clic a nuevo. Único usuario. Siguiente. Le damos nombre al proyecto. Si vamos a trabajar en los computadores de la universidad. Guarden una carpeta con su nombre. Pongan su nombre. Le voy a poner Daniel. Rabanal. Reyes. Y voy a guardarla en la carpeta que ya viene por defecto. Podrían cambiarla también. Si quieren. Y le damos clic a siguiente. ¿Por qué es importante esto? Porque todas las piezas que creemos. Que vamos a crear de aquí en adelante. Guárdenla en la misma carpeta. Ya que para hacer el ensamblaje. Que es lo que viene después. Una vez que estén creadas todas las piezas. Deben estar guardadas todas en la misma carpeta. Si no hay conflicto y el programa tiene problemas. Entonces, es necesario crear el proyecto. Antes de comenzar a dibujar. Le doy clic a siguiente. Terminar. Me dice que la ruta no existe. Desea crearla. Aceptar. Listo. Terminar. Y luego aquí tengo los proyectos creados. Entonces, si le doy clic a. Que acabo de crear recién. Me voy a métrico. Estándar. Y crear. Bueno, aquí ya nos muestran los comandos que se pueden utilizar. Estos que aparecen en 3D. Se utilizan luego de hacer el boceto en 2D. Pero todavía no vamos a llegar a ese punto. Les voy a mostrar. Algo que vamos a utilizar más adelante. Que tiene que ver con el material. Y como hay una biblioteca de materiales. Se puede elegir aquí entre. La biblioteca de Autodesk o de Inventor. Y existe una serie de materiales. Si yo le doy doble clic. Con el mouse. Me despliega esta ventana. Y donde yo puedo cambiar el nombre. Algunos comentarios. También tengo acceso a la parte física. De como se va a ver el material. Cuando yo le de. Le aplique material a las piezas que creemos. Y también tiene una parte de. Propiedades físicas. Propiedades mecánicas. Y eso. Para distintos materiales. Tanto metales. Como madera. Hormigón. Plásticos. Entre otros. Eso. Respecto a los materiales. Bueno. Eso es lo primero. La introducción al programa. Ya vamos a comenzar. En el siguiente video. Hacer piezas. Y hacer bocetos. Y hacer bocetos.